¡Hola Bowers! ¡Hola Poderosos y Poderosas! Estamos aquí otro sábado más en un vídeo y este... ¿De qué va a ser será? Vamos a hacer un reto. ¿Un reto? ¡Oh! Hace un montón que no hacemos retos, ¿eh? ¿En qué consiste? Pues vamos a leer un mini parrafito. En él hay si es y no es. Entonces, una de las dos no puede decir los si es y otra no puede decir los no es. Pero ahí no queda la cosa, sino que tiene que cambiarlos por un sinónimo y a la vez tomar café. Pues a la vez que no puede decir eso, tiene que cambiarlo por un sinónimo y no puede decir siempre el mismo sinónimo, sino que todos los sinónimos tienen que ser diferentes. Bien. La explicación yo no lo hubiese hecho mejor. ¡Vamos con el vídeo! ¿Quién no puede decir sí? ¿Quién no puede decir no? ¿Y quién no puede decir sí? Vale, venga. No, no hago una pregunta. Yo... Venga, piedra, papel o tijera. El no es el que pierde. Entonces, no. Y el que gana es el sí. A lo mejor de tres. Piedra, papel, tijera. 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 Yo, Sara. Esa, 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 esa no vale. Esa no vale. Piedra, papel, tijera. Piedra, papel, tijera. Piedra, papel, tijera. Dos a dos, ¿eh? Piedra, papel, tijera. ¡Oh! Acabo ganando Sara. Ella hace el no y yo hago el sí. No, no. Tiene que tener sentido. Yo... Es casi imposible. Puedes decir... Ten cuidado con conformarte. Pero ten cuidado no es negativo. Vamos apuntando. Empieza otra vez. Cambia la frase. O sea... ¡Ah! ¿Puedo cambiar la frase? Claro. Mientras no digas esa palabra. Que yo sí puedo decir. Le estoy diciendo con... ¡Ah! ¡Caigaría sola! ¡Es muy difícil! Confórmate con feliz. Termina libros buenos. Bueno, es un buen método. Salte de la película cuando es aburrida. Tal vez no te gusta lo que hay en el menú. Párate y deja el restaurante. Si estás en el camino equivocado, da la vuelta y toma otro. El tiempo es lo único que se pierde. ¡Bien! Digo, pero es difícil. Y eso que lo intento es súper chico. Venga, segundo reto. Tenemos que evitar las palabras prohibidas. Pero... Estamos jugando en este momento. O sea, explicando también estamos jugando. Exacto. ¿Y qué peli vamos a contar? Vamos a contar la sinopsis de la peli La Bella y la Bestia. Sí, Sara. Afirmate y es de Natalia. Vale, empiezo yo. Dime. Bella es la protagonista que vive con su padre en una casita en el campo y le gusta mucho la lectura. Sigue. Vale, le gusta mucho la lectura y es una de las pocas que lee en el pueblo. Entonces, ella va cantando por ahí como los pajarinos. Sí, como en todas las pelitines. ¡Ana! ¡Nos puntaron! Y hay un hombre, muy tolete, que está detrás de ella. Gastón. Ese. ¿Verdad? Oye, ¿te sabes la canción? Negativo. Vale. No, yo no. Vale, gasto. Vale. Es el malote del pueblo. Y está buscando que Bella se enamore de él. Pero ella no quiere porque ella se dedica a sus libros, a leer, a estar en la biblioteca y es feliz así. Hasta que un día. Fue el padre, ¿no? Que se perdió por el bosque. O. Apúntale otro. Dijo, fue el padre, ¿no? Hombre. Es que es mucho más difícil. Y la bestia, el cual es un ser, ahí en un castillo, que en realidad era un pibito, así como nosotros. Es mejor así que la que se conozca a peli, porque es la manera de contar. Pero era muy ambicioso, miraba por él mismo. Entonces una bruja le hizo un hechizo y lo convirtió en bestia. ¿Y qué le dijo? ¿En qué consistía el hechizo? Ah, en que alguien se tenía que enamorar de él, pero no por... El padre de Bella sale al bosque y se encuentra con el castillo y con este castillo que estaba encantado. ¿Por qué estaba encantado? Porque una bruja... ¿Sí? Venga. Javi, me ayuda. ¿Por qué estaba encantado? Porque la bruja fue a buscar asilo a la casa de... Es verdad. ...del príncipe. Y el príncipe... No, se lo dio. Entonces la bruja se cabreó y le dio la maldición. Y me interrumpiste y ya estaba contando la maldición. Ah, perdón, ya. Ya puedes seguir. Da igual, si era un debate interno. Otro. No hubieras hecho. Bueno, pues eso. Entonces, hasta que alguien se enamore de él, por su interior y por como él, él tiene una rosa allí que se le van cayendo los pétalos y alguien tiene que enamorarse de él de esa forma antes de que se caigan todos los pétalos. ¿No? Exactamente. ¿Vale? Vale. No. Niño me di cuenta. Chacho. Aquí estoy, vamos. Ovidio, cocina. ¿Verdad? Sí. Vale, pues entonces, para finalizar la historia. ¿Cómo finalizarnos? Venga, otra. Chacho. Dentro del castillo vive un reloj, un candelabro, un montón de... La vajilla está viva, pero porque son gente que trabajaba con él y también se convirtieron en objetos cuando la casa sufrió el hechizo. Y la hija, para salvar al padre, que la bestia lo tenía secuestrado, bueno, secuestrado no, encarcelado, se cambia por el padre, entonces se queda Bella en el castillo encantado y el padre se puede marchar. El padre se va a buscar a Gastón, que es el malote del principio de la peli que quiere enamorarse de Bella. ¿Y por qué va a buscar a Gastón? Porque cree que Gastón puede ayudarle a matar a la bestia. Pero entonces, Gastón pasa a él olímpicamente. Pero esa parte de la historia se queda un poquito a un lado y se centra en cuando estaba Bella en el castillo. La vajilla, el reloj y los sirvientes encantados empiezan a ayudar a Bella. Porque bestia la tiene ahí encarcelada y no quiere ni darle de comer, la tiene ahí como si fuera una ratilla. Y se da cuenta de que no es tan malo. El padre en el pueblo consigue que alguien vaya a buscar a la bestia, ¿no? Al final consigue que Gastón vaya a... Dios, perdón. ¿Nos hemos soltado un fleje? No, no, no. Dios, dije. Dijiste. Nos. Ah, vale, entendí. No. Qué mala que es, eh. Bueno. Nos hemos saltado un trozo grande. Ah, sí, sí. Ha apuntado otro. Vale, vamos finalizando. Terminamos la historia. Bueno, que Gastón intenta ir a luchar contra la bestia. Y ahí hay una escena de ciencia ficción. Como el resto de la película. No, pero de lucha. Chacho. Me refiero de lucha. Vale. Hay una escena de lucha ahí. ¿Qué pasa? Y Gastón muere. Básicamente. Y... ¿Gastón no muere? No. ¿Se puede creer lo malo que es? Pero Bella ya está enamorada de la bestia. Entonces cuando cae la última, el último pétalo de la rosa, se dan cuenta de que están enamorados. Sí. Y está ahí Bella llorando sobre la bestia, porque la bestia también fue herida. Y se rompe el hechizo y se convierte la bestia en hombre. Pero... Y todos, en la casa, todos. Exacto. Pero yo creo que era mejor que se hubiera quedado de bestia, ¿sabes? Hombre, en la peli... En la peli de dibujos, no. Pero en la otra, afirmativo. ¿Y hasta quién gana, Javi? Gana Sara... 4 a 7. Yo... No, a 8, perdón. Y hasta aquí vamos a dejar el vídeo hoy, ¿no? ¡No! ¡No! ¡Sí! Si quieren que lo hagamos al revés, yo con el no y ella con el sí, dejen comentarios. Pues, ¿qué es lo que tienen que hacer, Sara? Tienen que darle a like, suscribirse, escribir comentarios, como acabo de decir, y seguirnos en las redes sociales. Y esperar hasta el próximo sábado, porque nos vemos en un nuevo vídeo. ¡Y darle a la campanita! ¡Ja, ja, ja! Javi. Bien. Toma. Inténtalo tú, sin decir no ni sí. Evita conformarte con casi feliz. Tampoco termines libros malos. Salte de la película... Salirse de la película siendo aburrida es mal. Eh, bueno. Que te guste lo que hay en el menú, también. Párate y deja el restaurante. Dios. ¿Eh? Acabaste de cambiar la frase. Bueno, la frase no era así. Que te guste lo que hay en el menú... No. ¿Eh? ¿Eh? Pero te esperaste. ¡Ah, mijitos no! Pero no... ¡Ah, no! ¡Dale, dale! ¡Vámonos al canal! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja!